¡Ya llegó quien esperaban! ¡Ya llegó la mera, mera que a todos siempre ha ayudado! ¡Con el revés que en Electra con los precios rebajados! ¡Así es, compatriotas! En Electra, compran a precios de contado y pagan a seis meses sin intereses. ¡Viva el ahorro! ¡Seis meses sin intereses! ¡Venga hoy mismo! En Electra, ¡sí se puede!